Amigos, les contamos que hoy se conmemora el 70 aniversario del Día de los Derechos Humanos. Estas son las noticias más importantes del día en Criterio Hidalgo. Esta mañana se suscitó un accidente sobre la carretera federal México-Pachuca, el cual dejó una persona muerta y cuatro lesionados. Protección civil arribó y trasladó a los heridos al Hospital General de Pachuca. Los casos de transmisión del VIH y SIDA aumentaron en Hidalgo a comparación del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez, reconoció que los integrantes del Pleno aspiran a mayor remuneración, ya que argumentó, además de que son especialistas en derecho electoral, sus percepciones son de las más bajas del país, perciben 48 mil pesos mensuales. ¿Cuánto gana usted? Durante 2016, 24.5% de la población hidalguense vivió con inseguridad alimentaria severa y moderada, cifra mayor al promedio nacional de 20.1 puntos, la inseguridad alimentaria se define como la disponibilidad ilimitada e incierta en cantidad y calidad de la comida. Solo 32% de las viviendas en la zona metropolitana de Pachuca reciben agua tandeada, el resto, la mayoría, tienen el servicio interrumpido, reconoció el titular de la CASIM, José San Juanero Rodríguez. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales. Buscaressa Busca vivir Gracias.